La distribución, bueno, no sé si voltear aquí, allá o aquí, allá. Entonces, de plano así nos quedamos o reconcentramos las sillas a un solo espacio, ¿no? Porque sí está rarísimo, hombre. ¿Y qué hacemos? Si se vienen acá al frente, acá de este lado, ¿cómo ven? ¿Sí? No, yo creo que es lo más... ¿Qué pasó? Las bocinas están acá. Ah, las bocinas están acá, entonces tendría que ser a este lado, compañeros, que están allá atrás, miren. Acá de este lado, porque las bocinas están para acá, para el frente, hacia acá, miren. No, si hay bastantes sillas, y si quieren de este lado, para no... Ya se nos quedan de espalda ahí algunos compañeros. Espero que de todos vos me oigan, que desde allá siguen. ¿Se oye bien? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Entonces, aquí nos acomodamos para... Muy buenas tardes a todas y todos. Andamos desde la mañana, vengo de Puebla, y se nos ha venido complicando la llegada a los lugares, un poquito de retraso, les pedimos una disculpa, porque el tiempo de todas y de todos vale lo mismo. Y estamos ya aquí en Comunfort para cerrar una gira que originalmente iba a ser de tres días en Guanajuato, pero que por petición de nuestro compañero líder de Morena, Nacho Miel, de los diputados de Morena, ayer hizo su informe en Puebla. Entonces, el viernes en la noche, nos fuimos de San José y Tobide a Cholula, y luego hoy salimos muy temprano, seis de la mañana, para estar en el primer evento en Celaya. Y ya terminamos aquí hoy con ustedes, vamos a seguir regresando a Guanajuato, y me da mucho gusto que haya dirigentes de Morena, dirigentes del PT, dirigentes del PT y de Morena, aquí de Comunfort, porque la unidad es muy importante. La verdad es que la unidad de Morena, PT y Verde, y la unidad del pueblo, es la que nos está sacando adelante. Yo estoy comentando el día de hoy que les auguro, les anuncio, les vaticino, y no es porque yo sea divino, sea pitonizo, pero en 2024 se van los pañaguados de Guanajuato. Ya el pueblo está despertando, el pueblo está cada vez más consciente, y la verdad es que la pobreza, la desigualdad, la inseguridad que se vive en el estado de Guanajuato es inaceptable. La cuarta transformación debe llegar, no solo a través de los derechos constitucionales, del apoyo a los adultos mayores, del apoyo a las jóvenes y los jóvenes que estudian preparatoria, de los apoyos a las personas con discapacidad, sino... ...en Santa Cruz de Juventino Rosas, casi todo el mundo dice Juventino Rosas, pero me insistieron que Santa Cruz de Juventino Rosas, me comentaban lo mismo, no solo la falta de una universidad pública, ...porque también le comentaba en Celaya, Solís por la mañana, que el 75% de la matrícula escolar están en escuelas privadas. Eso no puede ser, yo estoy convencido que no se debe hacer negocio ni con la salud, ni con la educación del pueblo. Todos los servicios de salud deben ser públicos, gratuitos y de excelencia, atención médica. En estos lugares la gente se tiene, en las zonas rurales, que enfermar de lunes a viernes, de 8 a 3 de la mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, muchas veces con pasantes, ya que aprendieron se van y regresan, mandan a otros nuevos, eso no puede ser. Debe haber servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, servicios de calidad, los mejores para el pueblo. Aquí los gobernadores paniaguados no han querido firmar el convenio con el gobierno federal para que la atención pública sea gratuita, ellos hacen negocio de todo. Y desde los gobiernos del PRI primero y del PAN después neoliberales, fueron ahogando las universidades públicas, dándoles cada vez menos presupuesto, rechazando cada vez a más jóvenes, no porque no pasaran el examen, sino porque cada vez había menos lugares, y se fueron creando universidades privadas de dudosa calidad, donde la gente que se empeña en que sus hijos puedan estudiar, pues aunque sea a esas escuelas privadas los envía, y ahí no hay ningún tipo de apoyo, porque los apoyos son, por eso decía la joven, aquí no hay preparatorias públicas, si no hay preparatorias públicas pues no les llega el apoyo, porque no lo damos en escuelas privadas, pero tenemos que crear las escuelas públicas, porque aquí la gente no va a escuelas privadas porque se sienta a fifí, o porque no quiera las escuelas públicas, sino porque no hay, entonces tenemos que crearlas. Hay mucho por hacer, es mucho lo que hace falta, todos los lugares a donde voy, la gente me entrega peticiones, y son peticiones de lo más razonable, que haya apoyo al campo, que haya servicios médicos, servicios sanitarios, que haya escuelas públicas, que se mejoren los caminos, que haya los servicios básicos, que son cosas fundamentales, la verdad, que se tienen que ir resolviendo, y que por décadas de abandono, bueno, que haya seguridad, tranquilidad para las familias, son cosas básicas que nuestro gobierno pues haya ido enderezando las cosas, después de tantos años de abandono, después de tantos años de atraso, de desigualdad, y tenemos que profundizar, miren, yo estoy convencido que debemos hacer una asamblea del pueblo, así como estamos reunidas, reunidos ahorita, y que esas personas, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, artistas, artesanos, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, empresarios, profesionistas, de la diversidad sexual, de todo el abanico que conforme, que conforma la población, todas, todos, representados, discutan ahí una reforma a la constitución, o una nueva constitución, para recuperar todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, bosques, banca, todo, y ponerlo al servicio del pueblo. Yo he estado insistiendo ahorita, en Juventino Rosas, me decían, que ahí estaba la empresa de zapatos, que fue muy famosa, y se hicieron mucho dinero sus dueños, y luego cerró, y no les pagó la indemnización a la gente, las dejó en la calle, de la noche a la mañana, eso no puede seguir sucediendo, nosotros tenemos que recuperar los derechos de las trabajadoras, los trabajadores de la revolución, antigüedad, pensión, jubilación, vacaciones, aguinaldo, seguridad social, reparto de utilidades, mínimo esos derechos, porque se ha impuesto lo que se llama outsourcing, que para los que no saben inglés, les digo yo que quiere decir, te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga ningún derecho, ninguna prestación, y eso no puede seguir sucediendo, pero para eso tenemos que organizarnos, que presionar, que alzar la voz, que empujar, este proceso de transformación, porque miren, compañeras, compañeros, el poder no está arriba, la gente piensa que el presidente va a cambiar las cosas, el presidente empuja, pero quien cambia las cosas es el pueblo, compañero presidente no estaría donde está, yo tampoco estaría en la Diputación Federal sin el apoyo del pueblo, sin el apoyo de la gente, el primero de diciembre de 2018, el compañero presidente dijo en el Zócalo, sin ustedes, soy nada, o casi nada, no me dejen solo, la oligarquía me haría pedazos, y luego en 2019, también el primero de diciembre nos dijo, yo he vivido momentos muy difíciles, a lo largo de mi carrera política, pero siempre he tenido un ángel de la guarda, el pueblo de México, que me ha sacado adelante, si es que el pueblo es el gran constructor, de este proceso de cambio, de este proceso de transformación, pero necesitamos fortalecer la organización, la unidad, la participación de la gente, en los asuntos públicos del país, alzar la voz, exigir lo que en derecho nos corresponde, miren, tenemos que erradicar de nuestra patria, dos lacras terribles, como son el racismo, y el clasismo, es increíble que en pleno siglo XXI, todavía haya gente, que piense que por su color de piel, es superior a otra, que piense que por ser más pálido, que otro vale más, todas y todos, valemos lo mismo, la ley se tuerce, se vende al mejor postor, y tenemos que quitar eso, pero todas y todos, tenemos los mismos derechos, no tiene por qué haber diferencias, yo pongo el ejemplo, donde en la ley, en la realidad, somos iguales, que es el voto, cuando tú llegas a votar, nadie te dice, tú como eres moreno, vales medio voto, espérate a que llegue otro moreno, es un voto, y un pálido, un blanco, un voto, igual, a poco a un albino, como es muy blanco, le dan dos votos, no, o sea, todos, la misma, el mismo peso, en las decisiones, políticas, nadie vale más, y sin embargo, la discriminación, el racismo, es muy fuerte, a tal grado, que hay gente, que no reconoce, que es moreno, que es morena, o sea, el 96% de la población, somos morenos, morenas, y no me refiero al partido, al movimiento, sino, al color de piel, y, todavía hay quien dice, yo soy moreno, claro, pues por eso, mamón, eres moreno, da igual, claro, los cunos, o qué importa, es exactamente lo mismo, no tiene, ninguna diferencia, y tampoco, la gente vale más, por su, dinero, Carlos Slim, es el hombre más rico del mundo, tiene 80 mil millones de dólares, voy a repetir, 80 mil millones de dólares, y cuando llega a votar, nadie le dice, ingeniero, qué chingones, usted agarra 300 votos, ¿no? Un voto, igual que la mujer, o el hombre más humilde, más pobre, de Comunfor, un voto, compañero presidente, que es un gigante, que es un hombre excepcional, un líder fuera de serie, un voto, no somos el PRI, todas y todos, valemos, lo mismo, tenemos el mismo peso, en las decisiones políticas, una enorme responsabilidad, por eso, es muy importante, que la gente, no venda su voto, que no acepte, una despensa roñosa, que no se comería, ni el que la manda, a cambio del voto, que no acepte, dinero, a cambio, de su voto, nosotros, tenemos, la misma, responsabilidad, el mismo impacto, por eso, es tan importante, esta revolución, sin violencia, donde el pueblo, ha respondido, en la parte electoral, en 2018, a pesar del fraude, a pesar de la compra, la del voto, a pesar de los órganos, electorales, contrarios, a nuestro movimiento, cada vez más, el INE, el tribunal electoral, a pesar de todo eso, el pueblo dijo, se van, se acabó, y el 53%, votó, por el compañero, presidente López Obrador, y luego, en 2021, volvió a votar, el pueblo apoyándonos, a pesar de que el PRI, y el PAN, quien les iba a decir, que el PRI, y el PAN, se iban a unir, en una sola, en un solo movimiento, en un, solo, bloque, yo les decía, que era lo mismo, que hacían el amor, en lo oscurito, ahora, ya se casaron, por la iglesia, y por el civil, y el PRD, les levanta la cola, del vestido de novia, los traidores, sepultureros, del PRD, pero, ni juntos pueden, nos hacen los mandados, se unieron, querían tener mayoría, en la cámara, para quitarle, el presupuesto al pueblo, y no pudieron, el pueblo volvió, a salir, y miren, la importancia, de la unidad, es tal, que si hubiésemos, sido morena, peta y verde, en los 300 distritos, del país, porque no fuimos, en todos lados juntos, hubiéramos ganado, 50 diputados más, de los que tenemos, tendríamos, casi mayoría, calificada, para poder hacer, reformas constitucionales, ya ven que ahora, el PRI, el PAN y el PRD, dicen que van a votar, en contra, todo lo que proponga, el compañero, presidente, tenemos mayoría, todo lo que son, leyes secundarias, lo podemos decidir, pero las reformas, constitucionales, no, pararon la reforma, eléctrica, van a parar, la reforma, electoral, por eso yo creo que, es muy importante, hacer esa asamblea, del pueblo, en 2024, para hacer todos los cambios, a la constitución, que se necesiten, pero también, necesitamos, ir avanzando, en unidad, y en apoyo, del pueblo, y el pueblo, ha respondido, electoralmente, ha respondido, pero necesitamos, ir más allá, necesitamos, en lo electoral, vamos a ganar, el próximo año, el Estado de México, y Coahuila, el PRI se va a quedar, sin ninguna, de las gubernaturas, que tenía, cuando empezó, este cambio, en 2018, yo, Alejandro Moreno, ven que, ladrón es, el dirigente del PRI, dos carros, de carreras, McLaren, aquí chingados, los quiere, con estos caminos, se te queda, atorado, en un pinche tope, el carro, que son, muy bajitos, son de carreras, 19 millones de pesos, cada carro, 19 millones de pesos, miren, los diputados, no ganamos más, nos disminuimos el sueldo, a la mitad, no tenemos ningún otro ingreso, me llevaría, 40 años, como diputado, sin gastar un centavo, reunir el dinero, para comprar, esos dos autos, que para qué chingados, los quiero yo, 40 años, hagan números, ustedes, cuántas reencarnaciones, necesitaría, es un, es un, abuso, porque es obvio, que lo hizo con dinero, del pueblo, que robó, la casa de 30 millones, es, por eso ya, pidió el fiscal, de Campeche, su desafuero, pero yo tengo, sentimientos encontrados, porque por un lado, quiero que se quede, ahí en el PRI, hasta que el PRI desaparezca, con ese dirigente, que los representa, muy bien, por ladrones, por corruptos, por prepotentes, y a esa alianza, del PRI, PAN, PRD, pero por otro lado, si debe, ser enjuiciado, debe ir a la cárcel, y regresar al pueblo, lo que se robó, entonces, ahí vamos avanzando, vamos a ganar, 2023, vamos a ganar, la presidencia, en 2024, esta semana, esta semana, fue al Senado, López Dóriga, que no nos apoya, que no nos quiere, que todo el tiempo, intriga, miente, tergiversa, nos ataca, y les digo, allá los paneaguados, en su cara, van a perder, en 2024, la presidencia, la va a seguir teniendo, el movimiento, digo, Morena, pero es movimiento, Morena, PT y Verde, y es cierto, quien sea la persona, que encabece, la candidatura, va a ganar, pero no debemos confiarnos, no debe ser cualquiera, debe ser quien más, apoya, venga la gente, pero antes de dar más argumentos, les pregunto, fíjense, dos votaciones de una vez, porque se me olvidó al principio, por ver dónde se acomodaban, a ver compañeras, compañeros, las personas que estén de acuerdo, porque desaparezca el horario de verano, les pido, levanten la mano, por favor, muy bien, en contra, abstenciones, prácticamente, un clamor popular, prácticamente, es unánime, ahora en septiembre, ya que empieza el periodo, ya envió la iniciativa, el compañero presidente, yo estoy empujando, pero ya está la iniciativa, el compañero presidente, vamos a votar, para que entre noviembre, el horario bueno, y se queda, y ya no cambia nunca más, ya dice, permanentemente, ya no vas cada seis meses, a estarse cambiando, es muy importante, porque la gente no ahorra, no tiene recibos más económicos, el país no ahorra energía, afecta la salud, es una chingadera, la verdad, entonces, ya ese ya no va a haber, ya, se acabó, septiembre se vota, se acaba, el horario de verano, y la otra pregunta, ya entrarán gastos, así como deseamos de niños, nosotros, a lo macho, con franqueza, les pido, sin decir nada, quien esté a favor, vota, y que no, no, los que estén de acuerdo, las personas que estén de acuerdo, que el compañero presidente, él decida, a quien sea su sucesor, levante la mano, por favor, ándale, ahora, los que estén de acuerdo, que sea el pueblo, el que decida, quien sea su sucesor, pues, varios votaron, que sea el compañero presidente, el que dé el verazo, se me hace, que la cultura política, priista, ahí se les apareció, no, bueno, hay quien, legítimamente, de verdad, dice, pues, que decida el presidente, hay quien piensa eso, el propio compañero presidente, que ha dicho, que es el pueblo, el que va a decidir, que es el pueblo, el que debe decidir, pero, esto que aquí, ahorita se manifestó, es así, esa, eh, rasgo autoritario, es inencia, esa cultura política, priista, ahí está presente, en todas las personas, que tenemos que quitarnos, porque no luchamos tanto, para acabar en lo mismo, para repetir, exactamente, el mismo camino, argentino, si debe ser el pueblo, no va a haber elecciones, porque, es complicado, entonces, va a ser una encuesta, la Pehovski, le digo yo, y las encuestas, se prestan, a, manipulación, ayer, yo platicaba, con Mario Delgado, y le agradecía, porque Mario Delgado, yo, a mí, yo estoy muy agradecido, con el PT, el PT, creo la figura, de comisionado nacional, de afiliación, para que yo ande, haciendo las reuniones, en realidad, pensando hacia adelante, porque el PT, ya decidió, que yo seré, su propuesta, como precandidato, a la presidencia, de la república, y que por lo tanto, voy a estar, en mi fuerza, la manera, en que se venía resolviendo, las candidaturas, a gobernadores, era morena, proponía tres, o cuatro, si quieren, BR1, PT1, se hacía la encuesta, y eso, y ahora, quieren, para la presidencia, meter a todos, los que alcen la mano, y cualquiera, tiene derecho, pero eso, no es serio, que decía, el compañero presidente, hasta 50, decía, y el maio delgado, hasta 30, si Noronha, quiere entrar, no le hace, si el PT, nos apoya, no, no le hace, Noronha, va a estar en la encuesta, si, pero te echan, en una licuadora, y luego, ay, perdiste, que lástima, y luego, y luego, sacan tres, y esos tres, no, no, no debe ser así, no debe ser así, yo creo, que debe ser, que Morena, proponga, tres o cuatro, que el PT, proponga uno, y el BR proponga otro, y el que de ahí, se, defina, porque además, es muy claro, quienes son los compañeros, compañeros, que pueden ser, o no, yo ya dije, que quiero ser el relevo, el compañero presidente, y, habrá quien, simpatice con nosotros, y habrá quien no, habrá quien simpatice, con otro compañero, compañera, y está, muy bien, no pasa nada, somos compañeros, y debe ganar, debe ser, la persona, que tenga la candidatura, quien tenga más apoyo del pueblo, porque, el siguiente periodo, va a ser difícil, si al compañero presidente, que es un chingón, lo quieren tirar, intrigan, lo calumnian, todo el tiempo, queriendo, descarrelar su gobierno, imagínense, al relevo, se la van a poner, muy difícil, y por eso, y por eso, la garantía, de que, eso no suceda, de que no, descarreben su gobierno, es el apoyo, de la gente, porque, miren, no nos pueden ganar, porque nosotros, tenemos los dos líderes, más importantes del país, compañero presidente, ya dije, es un gigante, es un hombre excepcional, un político, fuera de serie, tan trabajador, tan entregado, es un chingón, la verdad, es un orgullo, que sea nuestro, dirigente, que sea nuestro líder, nacional, y además, sea el compañero presidente, pero, con todo cariño, y respeto, él no es el líder, más importante, que tiene el país, el líder, más importante, que tiene el país, es el pueblo de México, politizado, consciente, alzando la voz, organizado, chao para adelante, ese es el líder, más grande, ese líder, no lo pueden detener, a cualquiera de nosotros, nos pueden hacer, alguna, fregadera, porque la derecha, es culebra, son perversos, pero, al pueblo, no lo pueden desaparecer, el pueblo, ahí va a estar siempre, y está cada vez, más despierto, cada vez, más politizado, cada vez, con más conciencia, entonces, no nos van a derrotar, no nos van a detener, no puede, no tienen manera, entonces, vamos a volver a, ganar, pero es muy importante, que la persona, que tenga más apoyo, esa sea, la que, encabece, a nuestro movimiento, unidos, y eso, lo vamos a, a lograr, sin ningún problema, yo a quien me quiera ayudar, yo no tengo, no traigo dinero, no traigo, no, estamos haciendo, con lo que tenemos, con el compromiso, con el ejemplo, con la lucha, con el corazón, en su lugar, yo le estoy pidiendo, una cosa muy simple, que quien simpatice, con mi persona, para que en su momento, yo gane la candidatura, ponga en su puerta, en su ventana, una cartulina, que diga Noroña, o que diga Chingoleón, o que diga Charro Negro, o que quieran, para que quede claro, la gente que nos va, apoyando, que vaya siendo, visible, que vaya creciendo, que se vaya, contagiando, ese entusiasmo, y así no, pues sea obvio, antes de que se haga la encuesta, donde está el respaldo, donde está, donde el doctor Noroña, le doy ahí su medicina, los paneaguados, este miércoles, les di hasta para llevar, porque son muy hipócritas, son muy desvergonzados, pero, y ya terminó la permanente, ya, todavía quedan unos días, de agosto, pero es muy difícil, tendría que pasar, algo extraordinario, para que nos convoquen, yo creo que ya terminó, el primero de septiembre, y ya empieza otra vez, el periodo de sesiones, de la cámara, de diputados, y la cámara de senadores, vamos a discutir, cosas importantes, ahí, le van dando seguimiento, y ya el año que entra, como se pasa rápido, el tiempo, el año que entra, se tendrá que decidir, decía Mario Delgado, que en agosto, yo le digo, que lo discutamos, que lo discuta, con Alberto Anaya, dirigente del PT, y con Karen del Verde, y que nos invite, también a los que aspiramos, que somos, en realidad, cinco, compañeras, yo no soy el que hago la lista, yo no voy a decir, quién sí, quién no, pero es evidente, quiénes son, las compañeras, compañeros, que tienen más, fuerza, como para, afortunadamente, nosotros tenemos, mucho, compañeras, compañeros, de primera, que como ha dicho, el compañero presidente, garantizamos, la continuidad, la derecha, no tiene, nada, Anaya, el canalla, es, quien, supuestamente, más apoyo, tiene, y anda prófugo, de la justicia, en Estados Unidos, ni modo, que va a ser, candidato, desde sus videos, allá en Estados Unidos, o, la senadora, María Carmen Tellez, está ahí, anda cerquita, de Anaya, del PRI, quién, el Junior, de la Madrid, ¿quién? Movimiento Paniaguado, dicen que Colosio Riojas, yo creo que va, a hacer su campaña, desde un bar, en Nueva York, ahí medio, acalderonado, no, hombre, no tienen, no tienen, quién, están esperando, un rompimiento, por eso, la unidad, es muy importante, abajo, y en todos los niveles, la unidad, del movimiento, yo voy a ser, factor de unidad, yo, yo creo que les voy a ganar, la verdad, porque yo ando recorriendo, abajo, se burlan, me dicen, de carpita en carpita, aquí ni carpita hay, pero así, de carpita en carpita, me los voy a, me los voy a caminar, porque, estoy en contacto, con la gente, en contacto, con el pueblo, sumando, sumando esfuerzo, sumando voluntades, y, pidiéndoles, que nos, que nos ayuden, que nos ayuden, además, este, el PT, ya abrió, aquí no veo, una pinche mesa, porque les digo, me dicen, que la afiliación, en obvio, una pinche mesa, yo, de afiliación, mano, entonces, este, ya se abrió, para que la gente, que quiera sumarse, ayudar, este, y estas reuniones, como aquí, se hizo la presentación, hay compañeros de Morena, compañeros, compañeras, compañeros del PT, por eso, lo hacemos, en las plazas públicas, aquí a poco, le andamos preguntando, es más, yo, se acercan gente, que está, todavía, está en el frío, en el pan, y dicen, no, no, pero nosotros, ya queremos sumarnos, con ustedes, bienvenidos, bienvenidas, todas las personas, que quieran luchar, por la transformación, de este país, son, bienvenidas, y, un último tema, que toco, en todos los lugares, se puso complicado, en ese lado, ya no complicado, estuvo bien, se profundizó, un poco más, porque, dicen que Guanajuato, es un estado conservador, yo, no creo, que sea un estado conservador, más bien, hace falta, ir discutiendo, haciendo más politización, intercambiando puntos de vista, pero miren, tenemos que erradicar, ahí nadie va a estar, en desacuerdo, es obvio, que tenemos que erradicar, la violencia, en contra de las mujeres, no puede seguir habiendo, contra nadie, y menos contra las mujeres, por ser mujeres, que se les discrimina, se les atropella, se les abusa, se les golpea, se les violenta, se les viola sexualmente, se les asesina, por ser mujeres, eso no puede seguir, y eso viene desde casa, es desde el seno de la familia, que esa violencia se genera, la mayor parte de las mujeres, fíjense que fuerte, la mayor parte de las mujeres, son violadas sexualmente, en su casa, en su trabajo, en su escuela, en lugares donde se supone, que deberían estar seguras, entonces tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, desde la familia, y asumir cuáles son los problemas, que generan ese fenómeno, lamentable, repudiable, y yo lo ejemplifico, les digo a los compañeros varones, compañeros, quien de nosotros, en la mañana, se preocupa de cómo va a salir vestido, a la calle, para no provocar a una mujer, para que no te vaya a acosar sexualmente, para que no te vaya a querer violar, para que no te agarre una nalga, para que no quiera, hacerte alguna agresión sexual, quien de nosotros, se preocupa de eso, nadie a nosotros, nos vale madre, eso no está, en nuestra lógica, en nuestras, preocupaciones, es más, alce la mano, el compañero varón, que haya sufrido, una agresión sexual, de una mujer, en su vida, no que se los madre, su mujer, eso es diferente, no, que haya sufrido, una agresión sexual, de una mujer, nadie, nadie, ahora, alce la mano, la compañera, que nunca haya sufrido, una agresión sexual, en su vida, nunca, se dan cuenta, compañeros, no hay, no hay mujer, que no haya sufrido, una agresión sexual, por lo menos, en su vida, desde cosas, aparentemente, simples, como que saludan, y no les quieren, regresar la mano, ya cabrón, ya, ya acabó, o que la calan, al huevo, para darle el beso, o que le dan el beso, cerca de la boca, o que le agarran la nalga, ay, fue accidentable, o que le dan una rimón, en el transporte público, y de ahí, para arriba, cosas, terribles, que no deberían suceder, y si alguno es que me provocó, no, no mi amigo, si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello, si ella no quiere, es una relación de mutuo consentimiento, es una relación, que debe ser de aceptación, de las partes, es más, tu pareja, tu compañera de vida, a tu novia, a tu esposa, que fueras, y dice, no, es no, no, es no, se tiene que respetar, se tiene que respetar, la libre sexualidad de las mujeres, las mujeres, igual que los hombres, quieren darle gusto al gusto, pues es un regalo maravilloso, la sexualidad, yo les digo, que Ricardo Flores Magón, decía, que el pueblo tiene derecho a vivir, y a ser feliz, a vivir, no a malvivir, no a sobrevivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, a vivir, a disfrutar de la vida, que es un regalo maravilloso, aunque estos gobiernos de la derecha, se le hicieron dificilísima a la gente, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo, gente que tuvo que irse a Estados Unidos, a trabajar, porque aquí no había oportunidades, que lleva décadas, allá no puede visitar a sus seres queridos, cosas terribles que han pasado, que tenemos que ir enderezando, entonces yo les digo, de manera obvia, o sea, de manera social, que la gente tenga un techo, que coma tres veces al día, que tenga acceso a educación, que tenga acceso a servicios de salud, que su libertad sea respetada, que tenga acceso a imparición de justicia, el poder judicial totalmente corrompido, y como decía mi abuela, lo que sobre para purque, o como lo digo, de manera más coloquial, ver el amanecer, el atardecer, leer un libro, de libros va a haber, no hay ni bibliotecas, ni librerías, en la mayoría de lugares, venir aquí al jardín, a sentarse un rato, a ver, a disfrutar, a platicar, ir al cine, que cine va a haber en Comfort, no hay ni un pinche cine aquí, no hay que chingar, o sea, yo estoy convencido, que hay que construir un cine, del pueblo, en todos los pueblos y comunidades, una escuela, un hospital, un centro cultural, un centro deportivo, una biblioteca, sí, todo el camino, sí, sí, y un cine, ¿cómo no va a haber un cine, en los pueblos, en las comunidades, que la gente tenga derecho al ocio, a divertirse, a distraerse, a viajar, a ponerse en los zapatos de otra persona, a través de esa forma de arte, no, pues tenemos que avanzar hacia allá también, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, y me dicen, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve, la cuarta transformación, eso lo tiene que resolver, ver cada quien, aunque les digo, que estoy pensando en una tarjeta, que diga sexo para todos, y para todas, por supuesto, a ver, a ver quién me mata esa oferta electoral, no sé cómo vamos a cumplir el compromiso, pero está buena la intención, no, estamos en esta vía para ser felices, no, no vinimos aquí a sufrir, vinimos a, sí, a superar obstáculos, dificultades, retos, pero, tenemos que generar, por lo menos, que la gente no sufra, por carencias económicas, y entonces las mujeres, igual que los hombres, quieren darle gusto al gusto, tienen derecho a su libre sexualidad, tiene que respetarse su libre sexualidad, en varón, nadie opina sobre nuestra sexualidad, pero una mujer, el hermano, el papá, el maestro, el sacerdote, el esposo, el jefe, el patrón, no, 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 en todo el país, a decidir sobre su cuerpo, miren, no es que nosotros, estemos promoviendo nada, aquí en Comunfort, aquí, en este lugar, las mujeres, interrumpen el embarazo, con, o sin, nuestro consentimiento, lo interrumpen, y ponen en peligro, su libertad, su salud, y su vida, y eso no debe ser, porque, miren, a mi, varón, nadie me obliga a ser padre, no puede, si yo no quiero, no hay manera, lo más que pueden sacar, se dan a la fuga, se embarazó sola, milagro, la virgen, no, tú embarazaste, a la mujer, se dan a la fuga, lo más que pueden sacar, es la pensión, y si es culebra, ni eso, las mujeres, se quedan con la responsabilidad, y entonces, eso no es correcto, entonces, yo les digo a los compañeros, que me dicen, que no están de acuerdo, en que una mujer, interrumpa el embarazo, pues no embarace a nadie, compañero, y asunto solucionado, porque un hombre, puede embarazar, a 365 mujeres, diferentes, una cada día del año, o más, y la mujer, se embaraza, una vez al año, y quien carga, con la responsabilidad, ahora sí, que del vivo, es, la mujer, entonces, la mujer, debe decidir, si quiere o no ser madre, en todo momento, y más, a ver, una niña, 11, 12, 13, 14, 15, jovencitas, 16, 17, menores de edad, que a fuerza, tienen que parir, pues no, haces pedazos, la vida, pero sea cual sea la edad, de la mujer, la mujer, debe decidir, y si un varón, no está de acuerdo, ya dije, no le embarace, en mi que es el pilín, si es muy radical, hagase la vasectomía, y asunto solucionado, y si una mujer, no quiere interrumpir el embarazo, no lo interrumpe, a nadie se le va a obligar, solo respetar, porque, hombre, aquí, inclusive mujeres, que tienen un, aborto, no provocado, el ministerio público, dice que se lo provocó, y las meten a la cárcel, si eso no puede ser, eso es un atropello, entonces, las mujeres, deben decidir sobre su cuerpo, lo vamos a discutir, ahora en septiembre, en la Cámara Federal, y nos van a acusar, de todo y más, y no tienen razón, porque nosotros, lo único que queremos es, condiciones de igualdad, y que las mujeres no, sigan siendo obligadas, a ser madres, cuando no lo planearon, cuando no están preparadas, cuando no tienen comisiones, cuando no están decididas, cuando no buscaban, embarazarse, idealmente, que se cuide la pareja, ese es lo, primero, que hay información, que hay educación, pero si sucede, imagínense, la mayoría de nosotros, pues no fuimos planeados, es la verdad, la mayoría de nosotros, ocurrimos, y yo, no hay duda, que sería un mejor mundo, si nos hubieran planeado, si nos hubieran esperado, si nos hubieran deseado, si quisieran, que hubiera, tenido familia, las personas, entonces, no estamos promoviendo, ninguna perversidad, simplemente, que las mujeres, no sigan, en esta condición, de sometimiento, y que, en todo momento, tengan, el derecho a decidir, y, a nadie van a obligar, en un sentido, diferente, entonces, se la haya una compañera, compañera, que no era, para ni aguada, ni nada, se plantó, muy firme, diciendo, que no está de acuerdo, y ya se estaba, pensando la sanidad, que no, no, que se exprese, o sea, todo el mundo, quien vamos aquí, también había el micrófono, les pido nada más, que no agarremos monte, porque yo a las seis, ya ven que todos los días, a las seis, transmito, en YouTube, y en Facebook, voy a transmitir, desde aquí, desde Comunfor, no sé todavía, de qué lugar, no me han dicho los compañeros, pero aquí voy a transmitir, y luego, este, no sé, ahorita, tenemos una discusión, esa ahí, con mi compañera de vida, hombre, yo me sentí mal, después, porque, ya teníamos presión, de llegar a calle, y ya no la localizaba, y este, pero tampoco es para, andarse enojando, yo que tengo el genio, de los mil demonios, de repente, entonces, ya me sentí, mal, pero bueno, este, 2024, yo quiero ser el, relevo del compañero, presidente, López Obrador, en eso, en eso estamos firmes, y yo espero que, este, pues que me apoyen, y si, esa me gusta, de darle, presidente, Noronha, el siguiente, para que no, no se sientan a él, entonces, ya ahí vamos a ir, ya ahí vamos a ir avanzando, y si aquí hay compañeros, que apoyan a otros, aspirantes, todo mi respeto, en mi consideración, porque, no, no, o sea, ahí, yo estoy en contra, de que se intrigue, de que se mienta, de que se hagan campañas sucias, contra quien sea, y menos entre compañeros, entre compañeros, a ver, va a ser dura, va a ser dura, la contienda, porque es una responsabilidad, muy grande, es una responsabilidad, muy importante, y no va a estar sencillo, pero yo creo que vamos a, a salir en unidad, y que vamos a, a resolver bien, vamos a abrir el micrófono, para, ya hay dos compañeras, que quieren hacer uso de la palabra, nomás les pido, se vale, comentario, si hay preguntas, también, yo los escucho, cinco, y a los cinco, respondo, si alguien me toca el nervio antes, o si creo importante, hacer una aclaración, la hago, y no les he dado, mi número telefónico, se los doy, de veras, me da miedo, porque, les digo, no es para socializar, como estás bien, cabrón, cuando estén mal, te vas a enterar antes, a ver, platícame, no, no, que te voy a platicar, o sea, a las seis, platico, ahí estoy diciendo, como veo las cosas, y tal, o luego hay gente, que no cree que es mi número, y entonces me habla, para ver si es mi número, es que quería ver si este número, no, es el del vecino, cabrón, que lo estoy contestando hoy, entonces, si es mi número, ahorita que se nos den, no lo marquen, para guardarlo, lo pueden guardar sin marcarlo, porque, como estoy aquí con ustedes, no estoy contestando, y luego ya en la carretera, voy regresando las llamadas, entonces, ahí les va el número, algo que se atore, yo pueda ayudar, con mucho gusto, y si no puedo, también ya ven, que son muy claridosos, también se los digo, con mucha franqueza, ahí va, listas, listos, 55, 35, 25, 83, 9, 9, lo voy a repetir, 55, 35, 25, 83, 9, 9, 55, 35, 25, 83, 9, está muy fácil, entonces, ahí estoy, a la orden, no me manden, whatsapp, me vuelve loco, no los alcanzo a ver, no veo videos, no veo fotos, no van a mandar a una diputada, esprimemente, yo en problemas, no les había dicho, creo, yo soy ateo, no creo en ningún ser sobrenatural, así es que no me manden cadenas de oración, nada, 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 yo, no, este, me hablan, me hablan por línea convencional, o subcelular, y yo contesto, y ya les digo, como, como veo las cosas, reitero un agradecimiento, a las compañeras, compañeros de Morena, bueno, al compañero Solís, comisionado, el nacional del PT, aquí en Guanajuato, a mi compañera Carolina, a los compañeros, servidores, servidoras, dirigentes de Morena, del PT, este, muy agradecido, muy agradecido, con todas y todos ustedes, compañeros, compañeras, que están aquí, en Comunfor, acompañándonos, a esta, en charla, estoy muy contento, de esta gira, por Guanajuato, la verdad es que, San José, te olvides, como voy a decir así, pero en general, muy bien, muy bien, en San Miguel de Allende, muy bien, hoy en la mañana, en Celaya, muy bonito evento, en Juventino, Rosas, muy bien, muy bonito, aquí en Comunfor, estoy muy contento, estoy muy motivado, la verdad es que veo, el esfuerzo, por un lado, el PT, veo Morena, en Guanajuato, no la he tenido fácil, ha habido mucha diferencia, la unidad, la unidad, ayer se me enojó, el gobernador de Puebla, que es mi amigo, Barbosa, porque llamé a la unidad, porque anda confrontado, con Nacho Miel, y Nacho Miel, con él, porque para pelearse, se necesitan dos, y yo hice un llamado, y yo hice un llamado, a la unidad, y se enojó hasta, pero mucho, pero bueno, ya se le bajará, porque, yo estoy convencido, de la importancia, de la unidad, fíjense, ahora sí, que se le paren, los pelos, a los derechosos, un día, no me adorno, éramos muchísimos, dirigentes, en Cuba, estábamos con Fidel Castro, un auditorio enorme, y nos dijo, miren, si yo tuviera que hacer, un cambio en Cuba, hoy, no haría por la vía armada, lo haría por la vía electoral, y un solo consejo, les daría yo, unidad, y después, más unidad, y después, más unidad, hay que, sumar a todo mundo, esta es una revolución, sin violencia, y como toda revolución, hay desde la derecha, hasta la izquierda, hay de todo, en este movimiento, y no vale descalificar a nadie, lo que hay que hacer, es ganar con el trabajo, ganar con el convencimiento, ganar con el ejemplo, demostrar, una mayor capacidad, de organización, y de lucha, para salir adelante, lo más pronto posible, de esta pesadilla, en que los gobiernos neoliberales, nos instalaron, así es que, compañeras, compañeros, estoy muy, muy contento, de estar aquí, con todas, y todos ustedes, vamos a, ya están las dos compañeras, una, dos, quien más, alzó la mano, para que luego, no se hagan bolas, tres, si no hubiera, cuatro, ahí cerramos, si no hubiera más, cinco, acá con el compañero, ahí cerramos, no agarren monte, para que podamos, este, porque además, al final, este, yo estoy muy contento, pero es, este, de locura, porque al final, aquí han sido muy ordenados, en Guanajuato, y quienes quieren foto, hacen la fila, y, todo, ahí me he hecho una, un rato, en las fotos, en los saludos, y todo, y recibo, que me quieren entregar un documento, todo, ha sido un, realmente, un muy buen recorrido, entonces, yo les pido, que no nos tardemos mucho, en esta parte, para poder, cerrar, atender a los que se van acercando, y luego ir a mi, transmisión, de las seis de la tarde, y muchísimas gracias, de verdad, de corazón, de que esta tarde, domingo, que podrían estar dándole gusto al gusto, haciendo otra cosa, descansando, simplemente, se hayan, dado cita aquí, con nosotros, en la plaza pública, les, se los agradezco muchísimo, les mando un abrazo, compañeras y compañeros.